Hoy nos vamos a desplazar a la comarca de la Axarquía para conocer a fondo un municipio de los más atractivos y además en estos últimos tiempos bastante, bastante en auge, gracias también a ese impulso que ha supuesto la inauguración del Puente Colgante del Saltillo. Hablamos de Canillas de Aceituno y estamos ya aquí en plató con su alcalde, con Vicente Campos. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido al programa y lo primero enhorabuena por el pueblo tan bonito que tenéis y por el revulsivo que ha sido para vosotros y para toda la comarca, diría yo, pero especialmente para Canillas, para Sedella, el pueblo vecino también. Ese Puente Colgante, además cumpliendo incluso o rompiendo incluso cifras, ¿no? Porque creo que es el tercer puente colgante en plena naturaleza más grande de toda España. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que tenemos el tercer puente colgante en espacios naturales de toda España y es un lujo poder tenerlo allí en Canillas de Aceituno. ¿Estáis a cuántos kilómetros de la capital, de Málaga capital, Vicente? Pues estamos a unos 45-50 minutos aquí en Málaga y a 20 minutos de la playa. O sea que hablamos de kilómetros más o menos de Málaga, ¿cuánto puede ser aproximadamente? No, 60 kilómetros aproximadamente. 60 kilómetros. ¿Vías de comunicación desde la capital, desde la Costa del Sol o desde la Axarquía? ¿Cuál sería la vía más rápida para acceder a vuestro pueblo? Pues bajaríamos por la carretera de Canillas, dirección Vélez-Málaga y una vez que lleguemos a Vélez-Málaga pues ya cogemos la autoguía, la A7, y es la que nos trae ya aquí a Málaga, trae al aeropuerto, a todos los servicios que da la capital. Vemos que aparte de esa naturaleza que os rodea, pues el casco urbano está muy cuidado y es un pueblo típico de origen morisco, ¿no? Un pueblo blanco con calles muy cuidadas y muchos rinconcitos también de flores, de plantas que los propios vecinos se enveran en cuidar, ¿no? La verdad que sí, somos un pueblo pueblo, pueblo de paredes encaladas hasta abajo, muchas rincones de macetas, que hay que darle siempre la gracia a los vecinos porque son los que las cuidan. Si no fuera por ello, pues no podríamos mantener esos rincones tan bonitos del pueblo porque llevaría muchísimo trabajo y es lo que lo hacen los vecinos. Claro, la colaboración vecinal aquí es importante y los canilleros, yo creo que como buenos vecinos y orgullosos de su pueblo y de que se ha visitado, se enveran y eso se nota en las imágenes que estamos ya viendo. Vamos a seguir viendo más imágenes de vuestro pueblo y de ese entorno que yo decía natural que os rodea, porque estáis a los pies del Parque Natural de Sierra Tejeda Almijara. Sí, la verdad que tenemos un enclave muy bonito porque estamos dentro del Parque de Sierra Tejeda Almijara y a los pies de la Maroma, que es el pico más alto de toda la provincia de Málaga, que pertenece al municipio nuestro, de Canillacituno. Esa ubicación geográfica que tenéis y rodeado de ese pico, o como esa cumbre importante de la Maroma, ¿os da un clima especial? La verdad que sí, pero este año no. Este año no. Este año ha hecho mucha calor, Tomé, y sigue siendo calor. Pero la verdad que no hemos tenido otro año, no hemos tenido varios días aterrados y por las noches siempre ha refrescado mucho por el enclave que tenemos del metido en medio de la sierra. El entorno que estamos viendo ahora mismo, ese saltillo como se conoce, ha existido desde hace muchos años, lo que pasa que ahora se ha puesto en valor con ese puente colgante, pero existían alguna que otra pasarela, luego también está ese paraje, yo creo que también tiene su encanto porque por ahí discurre un río, ¿verdad? El río... El río Manchales. Al Manchales. Y es un paraje que es verdad que era de difícil acceso, pero ahora con el puente pues ha ganado mucha vida, ¿no? Y de hecho lo habéis notado en estos últimos meses, ¿no? Mayor afluencia de turistas, de senderistas especialmente, ¿no? Familias enteras que van allí. La verdad que sí, la verdad que ha sido un atractivo muy grande y al pueblo le ha venido muy bien, el saltillo siempre ha existido, las coladas del saltillo, había unas pasarelas pero ya estaban muy estropeadas y otra vez se corrompieron y fue cuando hicimos las pasarelas nuevas al principio, entonces fue cuando pensamos de hacer lo del puente colgante. Y en buena hora lo pensamos, en buena hora lo hemos ejecutado porque ha sido una atracción muy grande y la repercusión en el pueblo ha sido estupenda, ha habido negocios que han superado un 60% de sus ventas en este verano. O sea, fijaros el revulsivo que ha supuesto, ¿no? La inauguración de ese puente colgante que luego también veremos imágenes de ese enclave y de esa instalación. Ahí está, ahí está. Esa es el puente colgante y veremos también alguna que otra pasarela que recientemente fue restaurada. Un puente colgante que une el municipio de Canillas de Aceituno con el de Sedella por esa Gran Senda que se viene a denominar. Ahí está, es la etapa de la GR7 de la Gran Senda y comunica a los municipios de Sedella y Canillas. Hay dos rutas diferenciadas. La primera que llegaría hasta el mismo puente y cruzarías el puente, en esa primera etapa sale desde el pueblo, desde el casco urbano del pueblo, muy cerquita del ayuntamiento, hay una callecita, por ahí creo que comienza esa primera etapa. Y es de una dificultad, vamos a decir, baja, ¿no? Sí, se puede decir media-baja, pero siempre con el cuidado y la atención de que vamos andando por un sendero abierto de montaña, que hay que tener las precauciones y no usar mucho el teléfono. Claro, eso, hay que olvidarse del teléfono y de la foto, mirar al suelo, paso firme, con calma y disfrutando del entorno en el que estamos, pero con seguridad, con cautela. Una vez que cruzamos el puente, ya sí que la segunda etapa de esa ruta, que sería desde Canillas, una vez que cruzamos el puente hasta el municipio de Sedella, ya eso sí que entraña una dificultad mayor, ¿no? Sí, la verdad que la ruta, lo que es, hasta darle vista al puente, es muy asequible para cualquier edad. Pero una vez que ya bajas para el puente, ya tienes un poquito más de dificultad y una vez que cruza el puente para subir para el municipio de Sedella, ya necesitan una preparación más física y más técnica también, porque ya es más peligroso, es más caída al vacío. Pero lo normal es que la gente llegue al puente, pasan el puente, echan el futuro del puente y se vuelven para Canillas. Desde Canillas, además, también tenemos vista del valle, de los valles de Vélez, de Rubite, que son arroyos y ríos por la zona, creo, ¿verdad? Sí, la verdad que somos un balcón, como nosotros mismos, hay varios balcones en la Axarquía y uno de ellos es Canillas de Asituno. Tenemos muy buenas vistas, claro que tenemos en lo alto de la sierra y de verdad que vemos varios pueblos y es uno de los balcones muy bonito. Aparte, ese paisaje de cultivo, ¿no?, que sobre todo predomina el olivar, los almendros, también hay viñas, ¿no? Sí, tenemos el olivar de secano, tenemos almendro, olivo, tenemos viñas, tenemos un poquito subtropical también, las riberas del río, tanto Río Almanchales como Río Bermusa y de verdad que tenemos un poco de río, un poquito de todo. Oye, fíjate que con esto que ha sucedido, ¿no?, en Sierra Bermeja y que municipios como, por ejemplo, Jubrique, Genalguacil, vienen acusando una despoblación en estos últimos años y poquito a poco, pues, estaban recuperándose, estaban intentando incrementar ese número de vecinos, pues, para que tuviera futuro el municipio. En vuestro caso, por ejemplo, la pandemia ha sido algo definitivo en cuanto a la recuperación de población, ¿no? Están llegando nuevos vecinos, se están asentando allí y eso también al final da garantías porque hablamos de un entorno que va a estar más vigilado, que hay más gente, ante cualquier incidente, rápidamente pueden avisar. Luchar contra la despoblación es algo importante que se haga, ¿no? Y en vuestro caso, ahora mismo vais en buen camino. Sí, la verdad que a raíz de la pandemia, pues, yo creo que los pueblos pequeños, pues, se han dado cuenta la gente que es donde se vive bien, el nivel de vida es muy bueno. Nosotros en Canarias, pues, gracias al Puente Organte, gracias también a la gente a darse cuenta que los pueblos se viven muy bien, que el nivel de vida es bueno, tener un enclave bueno como el nuestro, que estamos, ya digo, a unos 50 o 60 minutos de aquí en Málaga, tenemos la playa a 20 minutos y vivimos dentro de un paraje natural que no se respira el aire lo mismo aquí en Málaga, pues, la verdad que tenemos varias familias que han venido ya a teletrabajar y también pusimos uno de los lujos que también tenemos en el pueblo, pusimos la fibra óptica por todo el pueblo y gracias a Dios, pues, están viniendo familias a teletrabajar allá a Canarias, está subiendo el nivel de población. Mira, está el boquete de Zafarraya y el pantano de la Viñuela, que también tenemos vista desde ahí. Ahí está, ahí está, se ve el pantano de Viñuela, ya se ve cada vez menos por la época que estamos viviendo de sequía. Hace falta que llueva, ¿no? Y que se reponga un poco el agua. Hace mucha, mucha falta. El nivel del pantano. Bueno, entonces ha sido un verano seco, por lo que veo, un verano... Sí, ha sido un verano muy duro y sigue siendo duro, porque el tiempo da tormenta de agua, pero por desgracia no llega a caer. ¿Cómo describirías el carácter del canillero, Vicente? ¿Cómo es el vecino de Canillas? Muy acogedor, simpático, agradable y sobre todo es que es muy acogedor. Es lo que les gusta a la gente cuando viene al pueblo, que lo acojan también y en un primer momento se sienta canillero, se sienta como otra persona normal del pueblo. Como oferta de, mira, estábamos viendo también alguna que otra poza de agua, saltos de agua, la verdad que es un paraje... Vivís en un auténtico paraíso, es un paraje idílico. La verdad que sí, la verdad que tenemos un lujo. Vivir en Canillas hoy en día es uno de los lujos mejores que te puede dar la vida. Yo te iba a preguntar por el tema del alojamiento. Sé que tenéis un hotelito allí, creo que hay perspectiva de abrir un segundo hotel y luego me imagino que un amplio abanico de casas rurales, que están también dispuestas a recibir al visitante. Sí, la verdad que tenemos muchas casas rurales. Tenemos un hotelito que se inauguró hace poco allí en la vera del ayuntamiento. Se está haciendo otro, unos apartamentos turísticos también se están haciendo y hay varios inversores que se están moviendo por el municipio para invertir y hacer un hotel en el pueblo. Qué bien, porque eso al final genera empleo y atrae a que el vecino se quede en el municipio y no tenga que salir fuera en busca de trabajo. Sí, porque la verdad que ya a ser la ruta esta del Saltillo, tenemos un paquete muy bueno a falta de camas, que es lo que nos falta ahora ya en Canillas, porque tenemos la gastronomía, tenemos el senderismo, todavía nos falta un poquito más de camas, así que nos falta. Hemos visto algún que otro plato por ahí en las imágenes que nos mostraban los compañeros. Cuéntanos, la gastronomía canillera, básicamente los platos así estrella o más reconocible de vuestra gastronomía, ¿cuáles serían? Pues tenemos el famoso chivo al horno, tenemos la morcilla canillera, que tenemos un día de fiesta. Hay una fiesta en torno al día de la morcilla, que es el último domingo de abril, caiga en el día que caiga, que es de fiesta de singular turística de la Diputación de Málaga. Luego tenemos el potaje de hinojos, tenemos las tortas de aceite, también tenemos allí en nuestro municipio. Tenemos una gastronomía muy amplia, muy amplia y bastante buena. Qué bien. Y en cuanto a fiesta, aparte de ese día de la chacina, ¿qué otras fiestas van sucediéndose en el calendario cada año de Canillas de Aceitú? Pues tenemos la romería de San Isidro en mayo, tenemos seguido el día de la morcilla, que es el último domingo de abril, luego pasamos a las fiestas patronales, a fiestas grandes del pueblo, eso es la segunda semana de agosto siempre, y luego pues ya pasamos a fiestas más chicas, tenemos barriadas también, fiestas de las barriadas, eso, tenemos también un amplio... Porque aparte del núcleo urbano también tenéis alguna que otra pedanía, ¿no? Sí, tenemos varias pedanías también. Bueno, tenéis también un ilustre cantador que nació en Canillas, ¿no? Antonio de Canillas. Estamos, le tenemos el homenaje, le hicimos en vida, por desgracia el hombre murió. Falleció hace un par de años, aproximadamente dos o tres años, sí. Sí, estando en vida le hicimos un concurso flamenco, en honor a su nombre, el nombre es Antonio Canillas, que lo seguimos haciendo, y este año no lo hemos hecho por el tema de la pandemia, que espero que el año que viene se pueda hacer, que es todo el mes de julio, todos los sábados flamenco, en las dos plazas del pueblo, vamos alternando las plazas, y el segundo fin de semana de agosto, que empieza la fiesta, el viernes la final del concurso, y es la noche flamenca la que abre las fiestas del pueblo. La verdad que está muy acogedor hoy, y está teniendo mucho éxito, están viniendo cantadores muy buenos al concurso, y muchísima gente a verlo. Oye, Vicente, tú como alcalde de un municipio de interior, y hemos hablado un poco de pasada, pero me gustaría incidir más en el tema, el apostar por el interior, me decía que algunas familias ya se han establecido allí, a raíz de la pandemia, que o han encontrado un trabajo que les permitía teletrabajar, o directamente en la empresa en la que estaban, pues les ha facilitado esa manera de trabajar desde casa, y se han asentado allí, han alquilado y algunos incluso han comprado, me han dicho, viviendas. Para ti, ¿cuál sería la apuesta definitiva como país para que apostemos por el interior, potenciemos el interior, y no solo tengamos la vista centrada en las grandes urbes, en las grandes ciudades? ¿Qué haría falta? ¿Qué paso habría que seguir para garantizar el futuro del interior y luchar contra la España vaciada? Yo creo que uno de los pasos fuertes que ya se ha demostrado en esta pandemia es el teletrabajo, que las empresas por ahí se están haciendo mucho, aquí cada vez está costando un poquito más de trabajo, pero ya a raíz de esta pandemia, pues las empresas han dado cuenta que un empleado puede teletrabajar desde su casa. Puede rendir también. Ahí está, y rinde igual o incluso más, porque hay muchas veces que estás en tu casa, estás más, no tienes nada que hacer, y te pones, bueno, voy a mirar esto, y vas teletrabajando, vas trabajando, en momentos que no podrías trabajar, en la empresa. Y aparte, pues, tener buenos servicios y estar en los enclaves bonitos y sobre todo los servicios, prestar los servicios que se prestan en una capital grande. Mejorar algunas comunicaciones, entiendo, también, carreteras, en ese sentido vosotros, por ejemplo, cómo estáis conectados por, bueno, las carreteras, acceso es relativamente bueno, ¿no? Sí, nosotros no tenemos problemas de carreteras, tenemos carreteras de montaña, que también es uno de los atractivos que tenemos, porque toda una montaña no se puede llegar a una autovía. Claro. Pues esto le quitas también atractivos. Claro. Pero nosotros tenemos una carretera amplia, ancha, bastante en sus curvas, y, ya te digo, el enclave es estupendo, porque estamos a 40, 50 minutos de la capital, de un aeropuerto internacional como el de Málaga, la estación del AVE, y a 20 minutos de la playa de Torre del Má. Nos hemos centrado mucho en el Saltillo, en el puente colgante, esa nueva infraestructura, pero también en Canillas, pues tenemos el monumento quizás más destacado en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es del siglo XVI, luego está también la Casa Consistorial, la Casa de los Diemos, que está en la misma Plaza de la Constitución, donde se encuentra el mismo ayuntamiento, algún que otro arco antiguo, ¿no?, a lo largo del casco urbano del pueblo. Sí, tenemos el aljibe árabe también. El aljibe árabe. Tenemos, vaya, que no solo para venir a ver el Saltillo, que das una vuelta por el pueblo, también te quedas muy contento, muy satisfecho y enamorado del pueblo, porque hay muchísimo rincón. ¿Y el tapeo qué tal? ¿Se tapea ahí, se come bien en los restaurantes, en los barecitos del pueblo? También, también se ven, porque lo que es la circunstancia, al venir más gente, pues se han ido modernizando también, ¿no? Y la verdad que no se ven bien solo a comer chivo al horno, se viene a tapear y viene muchísima gente a tapear y se van muy contentos. Ahora, fíjate que hoy terminamos, despedimos el verano, ¿no? Bueno, queda poco, creo que me parece que a las 7 y 20, ¿no? Era, me parece 7 y 20 o 7 y media, pues termina el verano y comienza la nueva estación, el otoño. Tú dirías que para disfrutar de canillas de aceituno en su pleno esplendor, ¿cuál sería la estación más idónea? ¿Otoño, invierno o cualquier época del año? A ver. Hombre, nosotros siempre hemos sido más de otoño e invierno. Sí. Por el tema de la gastronomía, es comida madura, con carne, y siempre apretes más cuando hace más frío. Al calor de la chimenea. Ahí está. Pero la verdad que este verano hemos tenido un verano muy bueno, ¿eh? Nos ha sorprendido porque yo esperaba que la gente parara un poco el tema del sendero y eso, y hemos tenido muchísima afluencia este verano, o sea, que hemos tenido uno de los veranos mejores que ha habido, ¿eh? Pero sí, siempre, yo siempre aconsejo que se vengan en otoño e invierno. El saltillo está abierto, con lo cual no hay que reservar para acceder a esa ruta, ni para cruzar el puente, está abierto al visitante, y en cuanto a, por ejemplo, si queremos ver casas rurales, hotelitos, en la página web del ayuntamiento tenéis información en ese sentido, que el visitante tiene fácil acceso a teléfonos de información... Sí, en la página web hay, y también hay muchos dados de alta en internet que ya te salen ellos mismos, y la verdad que creo que está todo muy informado y estamos teniendo... Se está notando mucho la afluencia. Bueno, pues desde aquí animamos a los espectadores de este programa, del Magazine Málaga TV, de PTU, y de este espacio, de la provincia y sus pueblos, a que si todavía no lo han hecho, que conozcan Canillas de Aceituno, que está a tan solo, decíamos, 50 minutos, ¿no? 50 o 60 minutos, una horita. Una horita de Málaga Capital, fácil acceso, y vamos a estar rodeados de naturaleza, con esa maroma que corona toda esa zona, ese parque natural de Sierra Tejeda, Almijara, Alhama, y bueno, un pueblo, como vemos, muy acogedor y con rincones muy bonitos, que tenéis el pueblo súper bien cuidado, así que enhorabuena. La verdad que sí, debería darle las gracias a los vecinos, que nos ayudan mucho y lo tienen muy cuidado. Pues Vicente Campos, alcalde de Canillas de Aceituno, muchas gracias por visitarnos y estamos en contacto, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes.